Tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abres pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Tal vez, Cristo, tu puerta suena, ¿quién será? Tal vez, Cristo, tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abres pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abres pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abres pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abres pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abres pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abres pronto, tu puerta suena, ¿quién será? oh, pecador, abres pronto, tu puerta suena, ¿quién será? Oh, pecador, abres pronto, en el Moisés perfecto, debajo de ti, ¿quién será? Si no fuese el amor de Dios, si está en mente, ya mi alma moriría. Ay de mí, ay de mí, si no fuese el amor de Dios, yo no sé de mi vida lo que sería. Ay de mí, si no fuese el sacrificio de mi nombre, te ha dado esta cruz. Ay de mí, si no fuese el sacrificio de mi nombre, te ha dado esta cruz. Ay de mí, ay de mí, si no fuese el amor de Dios, ciertamente ya mi alma moriría. Ay de mí, ay de mí, si no fuese el amor de Dios, yo no sé de mi vida lo que sería. Ay de mí, ay de mí, si no fuese el amor de Dios, ciertamente ya mi alma moriría. Ay de mí, si no fuese el amor de Dios, yo no sé de mi vida lo que sería. Cuando yo me entregué a Jesucristo, me entregué con todo el corazón. A mi Cristo seguía gozante, en la iglesia y en la oración. Caminando muy cerca de Cristo, él caminaba y yo le seguía. En la arena veía dos huellas, las de Cristo y las mías también. En la arena veía dos huellas, las de Cristo y las de Cristo y las de Cristo. Y en la arena veía dos huellas, las de Cristo y las de Cristo. De la arena veía dos huellas, las de Cristo y las de Cristo. En mis brazos me cargué, hijo mío, el Señor me contesta, yo te amo y no te dejaré, si una huella tan solo nos disto, es porque en mis brazos me cargué. 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 No me cargué. En mis brazos me cargué. No me cargué. En mis brazos me cargué. En mis brazos me cargué. Jecéis. Más cerca estoy, 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 Más cerca ¡Gracias por ver el video! 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 Pajarito 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 Regalas alabanzas, saciador. No se reconoce tan fácil, que creyó la vida en el monó. No se canta tan bonito, que las alabanzas, saciador. Regalas alabanzas, saciador. No me importa, dice que vengo del monó, que a veces miento y nada más. Más la viña dice que es justo al hombre, las aves y todo lo demás. Y si me conoces, saciador. Que creyó la vida en el monó. Y con ese canto tan bonito, que las alabanzas, saciador. Que las alabanzas, saciador. Amén.